Primera visita institucional, así es, aquí en la sede del Juzgado de Paz, implementando una nueva modalidad de trabajo para la atención de los vecinos con la presencia de las autoridades. Bueno, ¿cómo se organiza a partir de ahora la Defensoría del Pueblo desde su asunción? Se va a organizar de manera tal de poder atender tanto el titular como el adjunto, las dos autoridades, en los juzgados de paz de toda la provincia. Queremos una presencia territorial y un contacto directo con los vecinos. Así que armaremos un cronograma de trabajos como para poder estar. Saben ustedes que se ha hecho una reestructuración del funcionamiento de la Defensoría porque creíamos que hemos evaluado el trabajo de algunas delegaciones y nos parece que no estábamos llegando, así que bueno, implementamos una nueva metodología a esta presencia territorial. Quiero que los vecinos sepan que aquí van a encontrar formularios donde poder expresar sus reclamos con sobres que tienen correo postal pago y que nos llega al organismo central. También la semana que viene ya vamos a tener un 0800 de llamadas gratuitas y vamos a poner en funcionamiento una aplicación que en la gestión anterior se realizó pero que nunca se llegó a concretar. Así que bueno, por supuesto que estamos a disposición de todos los reclamos que los vecinos necesiten porque ustedes saben que el ámbito nuestro de competencia es la administración pública provincial. Es decir, todas las deficiencias que tienen que ver con los servicios que presta la administración pública provincial. Nosotros somos un órgano de control externo de la administración. Esto significa, somos estatales, no somos gobierno. Controlamos e instamos a las autoridades para que cumplan con las responsabilidades que tienen atribuidas cada uno. ¿Qué hacemos? Estamos en un permanente contacto con las autoridades. Nosotros, si bien somos externos, yo entiendo y el defensor adjunto también que nosotros los problemas los tenemos que resolver a través del diálogo, del diálogo fluido y permanente con las autoridades que son los que ejecutan las políticas públicas. Así que bueno, esta es nuestra política de trabajo y esperemos serles útiles a todos. Bueno, de esa evaluación que se ha hecho de las delegaciones, una de las delegaciones que ha dejado funcionar es aquí en el Bolsón. ¿Qué evaluación se hace hoy en el funcionamiento previo de esta delegación y por qué se decide cerrarla finalmente? Porque en realidad la cantidad de expedientes tramitados y en relación al personal que había no era el suficiente. Esto da la pauta de que evidentemente la gente no tenía identificada a la Defensoría del Pueblo como un ámbito donde se podía venir a trabajar. Sorpresivamente y gratamente me encuentro con que en el juzgado de paz recién he tenido una conversación amplia con el juez, lo mismo hice ayer en Bariloche con la jueza de paz. Hay un ámbito de trabajo interinstitucional muy rico donde trabajan consejos, el consejo por ejemplo de adicciones, ámbitos de trabajo donde están los distintos y estas órbitas del Estado están representadas. Entonces me parece que venir nosotros a este ámbito también enriquece esta participación porque podemos detectar dónde están las deficiencias para que la gente pueda vivir tranquila. Yo digo siempre, tal vez alguna persona puede imaginar que el Defensor del Pueblo lo que hace es denunciar a un funcionario por corrupto. Yo le digo la verdad de todos los días, la gente acude a la Defensoría del Pueblo para que le ayudemos a resolver su problema y esa es nuestra tarea. En nuestra Defensoría, digo en la gestión esta, el protagonista va a ser el vecino que viene a reclamar y nosotros que somos servidores públicos tenemos que facilitar la solución a ese vecino. Gracias por ver el video.